Un lago en el cielo Quiero ser suave para evitar tu dureza Apago tu fuego, enciende mi agua Puede que no haya certezas Vamos despacio, para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Según tus marcas, cuánto has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré Estaba tan sensible Son espejismos que aumentan la sed Si adelanté, no me hagas caso A veces no puedo con la soledad Vamos despacio, para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Según tus marcas, cuánto has dejado Para olvidar lo que hiciste Sentir algo que nunca sentiste Sentir algo que nunca sentiste Sos el paisaje más soñado Y sacudiste en las más sólidas tristezas Y respaldiste en las manos Y respaldiste cada vez que te he llamado Vamos despacio, para encontrarnos El tiempo es arena en las manos El tiempo es arena en mis manos Un arco en el cielo Un arco en el cielo Es mi regalo Es mi regalo Para olvidar lo que hiciste Y sentir Algo que nunca sentiste Hacerte sentir Algo que nunca sentiste Algo que nunca sentiste Es mi regalo Es mi regalo Es mi regalo Es un pheurezo Es mi regalo Es mi regalo Y es mi regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé si vuelvo! ¡No sé si vuelvo, Richard! ¡Cantame una más!